Hola, soy Félix. De este producto os he querido hacer un vídeo para que lo veáis un poco en más detalle. En qué consiste. Mirad, esta es la bandeja. Una bandeja ideal para servir pastas, bizcochos o demás para presentarlo. Luego está compuesto por dos tazas. Tanto las tazas como la bandeja en porcelana, como veis, decorada. Luego está compuesto por un paquete de cien gramos de té de cacao. Un té negro de cacao que está buenísimo. Y luego un pack con cuatro palitos de azúcar. Os voy a enseñar cómo se presenta para regalo. Bueno, voy a poner una bandejita, una bandejita de cartón para proteger. Ahora voy a proteger las tazas. Esto para que veáis que se envía y llega correctamente. No tengáis temor a que pueda llegar eh dañado. Ya se veis como queda el conjunto. Y ya veis como queda un regalo perfecto. Bien, ahí tendríamos las tazas, el paquete de té y los palitos de azúcar. Bien, ahora voy a envolverlo. Como veis, este set de regalo se podría hacer en realidad con cualquier otro tipo de té. Si acaso nos decís, pues en lugar de un té negro de cacao, que es el que hemos propuesto, lo quiero con otro sabor. Un té paquichaní, que también os gusta mucho. Un té verde con menta. Bueno, pues nos lo decís, que seguramente no habrá problema de cambiarlo. Luego esto, siempre a la hora de hacer el envío, lo vamos a proteger bien. Porque, como entenderéis, no vamos a permitir que llegue el producto dando tumbo, si llegue roto, las piezas rotas, no. El producto tiene que llegar en condiciones. Lo primero que llegue en perfectas condiciones. Y luego ya, pues que también llegue bonito, vamos a poner un lazo. Y así queda, yo creo que más chulo. Bien, pues aquí ya tenemos finalizado este set de regalo. Como habéis visto, bandeja, dos tazas, cien gramos de té de cacao y unos palitos de azúcar. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.